Hey, BTA en la casa papi, no hay más nada, el chimbo, santo, de la mano pesada, flex, el dinámico, yo Félix, yo, déjase lo que a él. Quiero pararme y tocarme yo soy, porque nací en el callejón, mi presión es la fula, aguanta toda la presión. Ay, nosotros somos del callejón, aguanten. A mí nadie me para, en esto estamos duros, en PR y allá afuera, estamos compiendo culo, la liga está muy por encima. Venimos de BTA, yo Félix con el combo y no sé buscar nada, estamos demasiado de exagerado. Si te pones con nosotros, te dejamos bien tirado, bien clavao y la letra está por encima. Nosotros matando a Kima, en esto es la esquina, no estamos en tarima. A veces yo me salgo, pero cuando les caigo los partos, toda esta gente dicen roncan, que son un rifle asalto. Cuando yo los pillo, los dejo jodidos, los dejo amarrados, en un palo, en calzoncillos. En esto yo no quiero líos, yo no quiero problemas, por eso los dejo enterrados. En estos panamíos no hay doble que nos tumben, en estos panamíos que se zumben, que estamos bien ready, como de costumbre. Estamos como de costumbre, papi, comandando, el que se meta en el medio lo estamos agribillando. Cantos de mamabicho, mira que me están roncando, si cuando ustedes empezaron yo estaba matando. Desde el 95 los estamos cazando, ninguno de ustedes pa' me están intimidando. Vengan a mí, cabrones no son de mi bando, yo sigo aquí con Joe Feli y Flecha ya grabando. El chimbo se monta, el Flecha los estrellas, yo sí que estoy cabrón, la mano pesa dando mía. El maestro de escuelas intermedias, dándole clase a estos chamacos de tragedia. Los mato y los caso, aquí mira los pasos, uno, dos y tres, BTA dando bandazos. Vuelve ya a diferencia, andado para la audiencia, el cantante más caliente que rompo en la multimedia. Andamos con Joe Feli aquí repartiendo palos, que digan diferencia, en esto yo lo hago en BTA. La que hace rir a suerte, la normal, que la letra es tan pesada como la letra de crack. Que digan lo que digan, ahora estamos matando, y por supuesto la liga estamos enterrando. Dile Chepa, que en Garrochale andamos con la letra, y por supuesto ahora me ya corren como perra. Dile que ahora mismo estamos en el calceo, y por supuesto a todos estos charros le bajamos el deco. Así que púdrete, esto es de gratis. No hay por ahí, como demasiado. Sin BTA, y lo intentan, casinas, Joe Feli. No hay por ahí. ¡Gracias!